Música Desde que robo las uvas me gustan Roles morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y ocho por un real Porque el tiempo de ellas ya está muy fatal Música Te dije que no sobraron las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta de él Mejor recimo ya si las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a más por un real Porque el tiempo de ellas ya está muy fatal Música Y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a más por un real Porque el tiempo de ellas ya está muy fatal Música Música Desde que robo las uvas me gustan Roles morenas como las uvas son dulces Y así las compré y yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a más por un real Porque el tiempo de ellas ya está muy fatal Música 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 Música